¿Qué es la experiencia de la hamburguesa? ¿Qué quiere decir que es un evento que año a año va creciendo, la gente lo va conociendo y se acerca a comer su hamburguesa? Y obviamente que la solidaridad siempre está a flor de piel en los Anduceros. La verdad que sí, Paysandú siempre es muy solidario, son dos instituciones de Paysandú muy queridas y muy conocidas, Casa Madre y Azdopay, se recaudó en la noche del sábado 202.170 pesos, de lo cual en el mismo momento acá se repartieron la mitad, 101.085 pesos se llevó cada institución, así que por parte de la roticería y del personal, felices porque pudimos colaborar con dos instituciones de Paysandú que siempre viene bien el dinero. Siempre pensando en el año que viene. La verdad que recién, vos sabés que es muy graciosa tu pregunta, me hace reír porque cuando entraron las chicas que el horario de trabajo de nosotros empezaba a las 9, empezamos y vinimos un ratito antes por el tema de que nos había quedado mucho desorden. Dicen las chicas, dice, bueno, dice, el año que viene tenemos... Ay, digo, no, por favor, todavía no, que todavía estamos con esto. La verdad que sí, es mucho trabajo y muchos nervios, la verdad que se viven muchos nervios. Siempre está el que vamos a llegar. Hubo momentos que hubo mucha aglomeración de gente, pero todos felices, saben esperar, la hamburguesa sale calentita, recién hecha, así que la verdad que nosotros muy felices.